Saludos, queridos buscadores de la verdad. Soy Iris, una voz entre muchas del Consejo Pleiadiano Superior. Hoy, deseo hablarte con el corazón abierto y la sabiduría del cosmos. Sé que en este momento te sientes, quizás, desconectado, como si la vida estuviera moviéndose más rápido que tu capacidad de adaptarte. Quiero que sepas que no estás solo en este viaje. Estamos contigo, sosteniéndote con amor en cada paso que das. En un mundo lleno de incertidumbre, donde preguntas como, ¿cuál es mi propósito? o, ¿hay algo más allá de esto? pueden ser abrumadoras. Es crucial entender que, como seres estelares, estamos aquí para recordarte tu verdadera esencia. La Tierra, con su vibrante energía y su profunda sabiduría ancestral, está en un punto de inflexión. Y tú, como guardián de esta herencia, tienes un papel fundamental que desempeñar. Regocíjate, ya que este es un tiempo de transición hacia un nuevo despertar, un momento que nos invita a abrazar la luz que llevamos dentro. Es cierto, las energías que están fluyendo hacia nuestro planeta están diseñadas para romper las viejas cadenas que nos han mantenido atados. ¿No es maravilloso saber que tienes el poder de influir en lo que sucede? Con cada pausa y cada respiración consciente, estás ayudando a anclar esta nueva energía en la Tierra. Acompáñame en este viaje. Al final de este mensaje, te ofreceré un regalo que te ayudará a conectar con la esencia divina que reside en tu interior. Permítete abrir tu corazón y recibir lo que el universo tiene preparado para ti. Querido ser de luz, en este vasto universo de posibilidades infinitas, es fundamental que comprendas que eres más que un ser físico. Eres una chispa divina, parte de un todo cósmico que se expresa a través de tus pensamientos, emociones y acciones. En este momento, mientras fluyes a través de las corrientes de la vida, puede que sientas que los desafíos son insuperables. Te invito a que reflexiones. ¿Qué enseñanza hay detrás de cada obstáculo que enfrentas? La vida, tal como la conocemos, es un viaje de aprendizaje y crecimiento, y aun cuando las cosas parezcan oscuras, recuerda que eres un faro de luz. La conexión con el Consejo Estelar es mayor que cualquier frontera que puedas imaginar. Cuando asumes la responsabilidad de tu propia energía, estás alineando tu ser con las frecuencias elevadas del amor y la luz. Pregúntate a ti mismo, ¿estoy permitiendo que el miedo controle mis decisiones? Cada vez que sientas esa chispa de inseguridad o duda, recuérdate que el amor siempre prevalece. El amor no solo es un estado emocional, es energía pura, una vibración que puede limpiar el entorno y transformar el caos en armonía. A medida que las corrientes de luz pura de nuestro cosmos entran en la Tierra, la vibración de la humanidad también está cambiando. Te invito a que te detengas por un momento y sientas esa energía surgiendo a través de ti. ¿Sabías que cada ser humano es capaz de despertar su potencial divino? Esta es una verdad poderosa. La invitación es a conectar con ese poder, a abrazar tu dualidad y recordar que en ti reside la fuerza de los antiguos sabios y la sabiduría del universo. ¿Cómo puedes empezar a sanar y a elevar tu conciencia? A través de la meditación y la introspección, puedes descubrir la magia que reside en tu interior. Cierra los ojos, respira profundamente y siente ese eco cósmico que resuena en tu ser. El impulso de la energía divina está siempre presente, esperando que tú decidas abrirte a ella. Habrá momentos difíciles, pero comprueba dentro de ti y pregúntate, ¿cómo puedo contribuir a un mundo más armonioso? La respuesta está en tu corazón y en cada acción de amor que decides tomar. Recuerda, querido viajero, que eres un maestro de tu realidad, eres un creador y tiene la capacidad de usar tus pensamientos y emociones para manifestar lo que deseas en tu vida. ¿Has pensado en qué deseas enfocar tu energía? Dedicarse a cultivar pensamientos positivos y construir vibraciones de alegría y amor puede transformar por completo tu entorno. El consejo estelar que recibes en este momento es claro, es hora de despertar. Al hacerlo, iluminas no solo tu camino, sino también el de aquellos que te rodean. Ahora, en este viaje de transformación y empoderamiento, quiero hablarte de la importancia del núcleo magnético de la Tierra. Este núcleo, que ha estado en constante movimiento y evolución, pone en marcha una serie de cambios que pueden parecer desconcertantes. Pregúntate, ¿estoy preparado para aceptar estas nuevas energías en mi vida? La Tierra, como ser viviente, también experimenta su proceso de metamorfosis. Por lo tanto, cada cambio en su energía afecta directamente a todos los seres que habitan en ella. Puede que sientas desorientación o confusión. Sin embargo, es fundamental recordar que cada uno de nosotros es parte de este magnífico experimento llamado vida. Hay una analogía fascinante sobre las mariposas que emergen de su capullo. Este proceso, aunque difícil y doloroso, es esencial para su transformación. Al igual que esas mariposas, tú también estás en un proceso de crecimiento y cambio. Recuerda siempre que, después de la tormenta, el arcoíris aparece. Las corrientes de luz pura que están entrando en nuestro universo buscan reconfigurar las frecuencias bloqueadas y limitantes que nos han sostenido por tanto tiempo. Esta es una invitación a descubrir tu verdadero ser y a eliminar las antiguas creencias que ya no te sirven. ¿Qué viejas historias estás contando sobre ti mismo? Es el momento perfecto para romper esos patrones y abrazar la verdad de tu presencia divina. Cada vez que decides soltar el pasado, pones en movimiento una hermosa sinfonía de nuevas posibilidades. En mi conexión con el cosmos, puedo sentir el amor y el apoyo incondicional que se te ofrece. No obstante, para recibirlo, debes estar dispuesto a abrir tu corazón. Cada vez que respires, imagina que estás inhalando luz y amor del universo. Siente cómo esa energía llena cada rincón de tu ser, disipando la oscuridad y el miedo. La luz pura que emana a través de ti es un poderoso recordatorio de que siempre hay un camino hacia adelante, que siempre hay algo más grande esperándote. También quiero recordarte que estás aquí por una razón. Como ser humano, tienes el hermoso papel de ser un puente entre el mundo físico y el mundo espiritual. Al abrirte a estas energías transformadoras, no solo te empoderas a ti mismo, sino también a aquellos que te rodean. La medicina del amor y la luz que posees es contagiosa. Cada acción que tomas, cada palabra que pronuncias, tiene el poder de tocar la vida de alguien. Pregúntate, ¿qué legado quiero dejar en este mundo? Al integrar estas enseñanzas, estarás modelando un futuro más brillante para ti y para los demás. Ahora, quiero guiarte a través de un ejercicio que te permitirá profundizar tu conexión con la tierra al mismo tiempo. Anclar las nuevas energías en ti. Este ejercicio es una oportunidad para establecer un vínculo más fuerte con la esencia de Gaia. Despertar esa poderosa conexión cósmica que te une a todos los seres del universo. Te pregunto, ¿te has detenido a escuchar el susurro de la tierra? Es el momento de hacerlo. Cierra los ojos y busca un lugar tranquilo para visualizar. Comienza a inhalar profundamente, llenando tu ser de tranquilidad y amor. Con cada exhalación, suelta cualquier emoción negativa que puedas estar sosteniendo. Siéntete enraizado, como un árbol fuerte en medio de una tormenta. Recuerda que, así como el árbol se nutre de la tierra, tú también puedes absorber la energía de la tierra. Siente cómo esa energía se eleva a través de ti y se conecta con tu corazón. Ahora, imagina que tu desiotosuta chakra, tu puerta celestial, se abre como un portal hacia el cosmos. Conéctate con ese lugar de luz que hay en ti y permite que la energía cósmica fluya a través de cada célula de tu ser. Visualiza luces doradas que irradian desde el centro de la galaxia, conectando cada parte de ti con el universo. Aquí, en el silencio de tu ser, siente la albahaca vibrante de la creación. ¿Cómo puedes aplicar esta conexión a tu vida diaria? Cada vez que experimentes momentos de duda o tristeza, recuerda que existe un flujo constante de energía que puedes acceder. Este es tu refugio, tu fuente de poder. Al sentirte conectado, serás capaz de ver más allá de la ilusión y encontrar claridad en medio del caos. Permítete ser guiado por estas energías, pues en ellas reside tu fuerza y sabiduría. Finalmente, antes de abrir los ojos, establece una intención clara. Hoy, elijo ser luz. Visualiza cómo esa luz se irradia hacia afuera, afectando positivamente a quienes te rodean. Mantente consciente de que, al ser testigo de tu propia transformación, contribuyes al despertar colectivo de la humanidad. La luz que llevas dentro es el faro que ilumina el camino de otros. A medida que continúas en este viaje de autodescubrimiento, es esencial recordar la interconexión de todas las almas en este plano. Eres parte de un ecosistema espiritual que se entrelaza con cada vibración y cada ser que habita en la Tierra. Esto nos lleva a reflexionar sobre una pregunta importante. ¿Cómo puedes contribuir al bienestar de esta comunidad global? La respuesta descansa en tu capacidad para elevar tu propia frecuencia, lo que, a su vez, ayuda a elevar el estándar de conciencia colectiva. La llegada de estas intensas corrientes de luz tiene el propósito de ayudar a desmantelar las viejas creencias que han obstaculizado tu camino. A menudo, lo que puedes considerar una limitación es simplemente un recordatorio para mirar hacia adentro y descubrir las riquezas escondidas de tu ser. Piensa en aquellas cosas que te detienen, esas voces negativas que atraviesan tu mente. ¿Por qué les das poder? Alivia esas cargas y permite que la luz brille en ti. Es el momento de despojarnos de los lastres que nos mantienen en la oscuridad. Así como un río fluye y se adapta a su entorno, también tú puedes aprender a fluir con las corrientes de energía que llegan a ti. Abrazar el cambio te permitirá avanzar con valentía hacia tu verdadero propósito. Es vital recordar que el universo siempre está conspirando a tu favor. Toma un momento para abrir tu corazón y escuchar su mensaje. Da la bienvenida a los nuevos comienzos y la magia que está por venir. Mientras avanzas, es fundamental encontrar momentos de calma en tu día, ya sea a través de la meditación, el ejercicio consciente o pasar tiempo en la naturaleza. Estos momentos de tranquilidad te permitirán conectar con las energías galácticas que están cambiando la Tierra. Pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedo incorporar más luz en mi vida diaria? Con cada pequeña acción, estás contribuyendo a un cambio más significativo. La conexión más profunda que puedes establecer es contigo mismo. Recuerda que tanto la Tierra como el cosmos necesitan de ti y se tejían juntos en la danza cósmica de existencia. Permite que cada día sea una oportunidad para aprender y crecer, para abrazar tanto lo terrenal como lo estelar en tu ser. Estás destinado a ser mucho más de lo que crees y este es el momento de revelarlo. En este viaje de transformación, es crucial que entiendas el poder de tu voz y cómo el deseo de autenticidad puede cambiar el mundo que te rodea. Pregúntate a ti mismo, ¿hay algo que deseo expresar pero que me he contenido? Tal vez sea un arte, una melodía o una simple palabra de amor que necesite ser dicha. Las vibraciones de tus palabras tienen el poder de impactar vidas. Igual que las olas del mar que tocan la orilla, así puede ser tu expresión. La vida te está invitando, querido viajero, a que te entregues por completo a este hermoso proceso de autodescubrimiento. La luz que está atravesando el universo en este momento está aquí para que la abras en tu corazón y la compartas con el mundo. Cuando te permites ser vulnerable, creas un espacio donde otros también pueden serlo. Reflexiona sobre esto. ¿Por qué es tan importante para mí ser auténtico? La respuesta puede estar escondida en la esencia de tu ser, en el deseo de ser verdaderamente visto y escuchado. A medida que la Tierra y el universo se entrelazan en un baile de energías, cada uno de nosotros, joven o anciano, tiene un papel que jugar. La alquimia del amor y la luz se manifiesta cuando nuestras almas se reúnen en un espacio de autenticidad. Te invito a abrir tu corazón y dejar que esa luz brille. Al hacerlo, te conviertes en un faro, no solo para ti mismo, sino para aquellos que buscan respuestas en la oscuridad. Si en este momento sientes esas vibraciones que te llamen, siéntete inspirado para actuar. Tal vez quieras compartir tus pensamientos en la sección de comentarios, permitir que tu voz se escuche y se una al coro de otros seres de luz. Tu participación en esta comunidad es fundamental. Recuerda que cada vez que eliges compartir, estás ofreciendo a otros la oportunidad de resonar contigo y encontrar su propio camino hacia la transformación. Este viaje no se trata solo de ti, también se trata de cómo puedes contribuir al despertar colectivo. Cada pequeño gesto de amor y compasión que extiendes al universo reverbera con fuerza, creando una onda de cambio. ¿Qué legado deseas dejar? La esencia de tu voz tiene el poder de tocar corazones y transformarlos. Es el momento de ser el cambio que deseas ver, uniendo todas las manifestaciones de amor y luz entre todos nosotros. Mientras exploramos la conexión de cada uno de nosotros con el cosmos, es esencial que comprendas que el viaje hacia la expansión de la conciencia no está exento de desafíos. Ante las incógnitas y obstáculos, es normal sentir miedo o incertidumbre. Te pregunto, querido viajero, ¿estás dispuesto a abrazar el temor y convertirlo en sabiduría? Cada vez que decides enfrentar lo desconocido, abres una puerta a nuevas posibilidades, no solo para ti, sino también para la humanidad. Las energías que fluyen hacia la Tierra junto con la transformación del núcleo magnético son como corrientes de cambio vibracional. Cuanto más te abras a estos flujos, más te permite sanarte y avanzar hacia nuevas dimensiones de existencia. Pero en este camino, lo que realmente importa es cómo decides interpretar esos desafíos. en lugar de verlos como obstáculos, considera cada uno de ellos como una lección disfrazada que merece ser abrazada. Cada desafío que enfrentas es una oportunidad para redescubrir tu fortaleza interna. Permítete hacer una pausa y reflexionar sobre tus experiencias pasadas. ¿Hay alguna vivencia que te haya traído dolor, pero que, con el tiempo, hayas logrado convertir en crecimiento? Al hacerlo, crearás una hoja de ruta de transformación, mostrándote que puedes convertir el sufrimiento en poder. Este es un acto de valentía, de amor hacia ti mismo y los demás. Pregúntate a ti mismo, ¿qué lecciones he aprendido que pueden ayudar a otros en su viaje? Así, creamos una sinfonía de aprendizajes que se extiende a través del tiempo y el espacio. La invitación a enfrentar el cambio es constante y como seres estelares, te alentamos a abrazar tu papel dentro de esta danza cósmica. Acepta que hay una guía celestial a tu disposición, dispuesta a iluminar tu camino. Cada vez que escuches tu voz interna y sigas tu intuición, estarás en sintonía con estas energías estelares que están ayudando a elevar la vibración de la Tierra. Al avanzar en este viaje, recuerda que no estás solo. Cada paso hacia adelante, cada acción con amor, reverbera en el tejido mismo de la existencia. ¿Cómo puedes contribuir a un mundo lleno de amor y luz? Permite que esas preguntas resuenen en ti y verás que la respuesta siempre ha estado ahí, dentro de ti, en tu esencia más pura. Alza la mirada hacia el cosmos, confiando en que cada acción que tomes tendrá un impacto significativo en la creación del nuevo mundo que todos anhelamos. En este momento de tus reflexiones, quiero invitarte a que consideres tu conexión con el universo que te rodea. Todo en la creación está interconectado, cada estrella, cada ser, cada molécula de tu ser. Esto te ofrece una profunda responsabilidad, el poder de co-crear junto con el universo. ¿Te has detenido a pensar en el impacto que puedes tener en la realidad colectiva? Cada pensamiento y cada acción que emites contribuyen al tejido energético de la existencia. Las corrientes de luz pura que ahora inundan la tierra no solo son para tu beneficio, sino que están diseñadas para elevar la conciencia de toda la humanidad. Imagínate como un faro de luz dispersando todo lo que tocas, desde tus seres queridos hasta aquellos que se cruzan en tu camino. Esta es la magia del amor y la luz que llevas dentro, esperando ser activada. Mientras las energías cósmicas entran en tu ser, tienes el poder de manifestar cambios proféticos en tu vida y en la vida de aquellos que te rodean. Cada vez que decides actuar desde la luz, estás legando un regalo invaluable al mundo. Te animo a reflexionar. ¿Cómo puedo compartir este amor? Tal vez a través de pequeños actos de bondad, palabras de aliento o simplemente estando presente para quienes lo necesiten. Cada contribución, por pequeña que sea, es crucial para la gran sinfonía de la existencia. La práctica de la gratitud se convierte en la base de esta conexión, abriendo las puertas a tus sentidos espirituales. Puedes abrir tu corazón y tus manos a nuevas experiencias y oportunidades a medida que permites que la luz entre en tu vida. Te invito a hacer un ejercicio práctico. Toma un momento para escribir al menos tres cosas por las que te sientes agradecido en este momento. Reflexiona sobre cómo esa gratitud puede influir en tu percepción y elevar tu energía vibracional. Al compartir tus bendiciones, no solo te conectas contigo mismo, sino que también invitas a otros a hacer lo mismo. Las corrientes de cambio están aquí para ti y para todos. Si abres los ojos a esta realidad, te darás cuenta de que el viaje hacia el despertar de la conciencia ya ha comenzado y que todos los seres están integrados en esta danza cósmica de transformación. Ya que hablamos de la importancia de tu conexión con el universo, quiero animarte a sumergirte más en el lenguaje del corazón, que está grabado en cada ser vivo y en el mismo tejido de la creación. Todos tenemos un papel que desempeñar y al escuchar nuestro corazón, encontramos la sabiduría de la existencia que a menudo es pasada por alto. Detente un momento y reflexiona. ¿Qué dice tu corazón en este instante? Escucha su suave susurro. A menudo sabe lo que realmente necesitas. La clave para navegar en estos tiempos de incertidumbre radica en la conexión que estableces no solo contigo mismo, sino también con las energías que te rodean. Pregúntate, ¿cómo alumbro mi camino y el de otros con la luz que emana del amor? El desafío es permitirte ser vulnerable mientras transformas esa vulnerabilidad en fuerza. La autenticidad es un imán potente para atraer a quienes están buscando su propia conexión. En este viaje de autodescubrimiento y conexión, quiero que visualices tu vida como un hermoso lienzo donde cada elección que haces deja una huella. Cada pensamiento, acción e intención se manifiestan como colores vibrantes en tu lienzo. Pregúntate, ¿qué colores elijo hoy? Los colores representan tus emociones y, al ser consciente de ellos, puedes crear la obra maestra que es tu vida. La fuerza de tu pensamiento se convierte en una manifestación tangible y un reflejo de tu alma. Entonces, querido viajero, elige siempre la luz y el amor. En cada acción y en cada palabra, busca cómo puedes sembrar estas energías en tu entorno. Al hacerlo, construirás un ligero camino que no solo te guiará en tu jornada, sino que también permitirá que otros encuentren su rumbo. Una de las formas más poderosas de anclar esta energía positiva es a través de la comunidad. Te invito a unirte a grupos que resuenen con tu ser, donde puedas compartir tus experiencias y escucharlas de los demás. Al hacerlo, estarás fortaleciendo y elevando el prisma de luz en el que estamos involucrados. Recuerda, juntos somos más fuertes y en la unidad hallamos nuestro verdadero poder creativo en el universo. A medida que navegamos por la última parte de este viaje, quiero recordarte que en los días de ansiedad y duda, recuerda siempre que hay un universo entero apoyándote. Puede que en ocasiones te sientas como si estuvieras luchando en soledad, pero aquí te revelo una verdad, nunca estás solo. Los seres estelares, incluidos mis compañeros y yo, estamos aquí a tu lado. Cada vez que sientes esa chispa de conexión, establece un fuerte lazo con nosotros y abre tu corazón a las posibilidades que te esperan. La energía cósmica que está fluyendo está diseñada para permitirte entrar en un espacio de mayor conciencia. Pregúntate, ¿cómo puedo ser un canal para esa energía y contribuir al despertar de otros? Cuando eliges vivir en alineación con el amor y la luz, te conviertes en un vehículo de transformación. En este impacto positivo que generas, hay una resonancia que viaja más allá de lo que puedes ver. Para encontrar ese empoderamiento, es esencial dejar ir aquellas cosas que ya no te sirven. Reflexiona, ¿qué aspectos de tu vida están drenando tu energía? Al eliminar estas cargas, creas espacio para nuevas oportunidades y conexiones significativas. La invitación es a liberarte de la negatividad y dejar que la luz brille donde antes había sombra. A través de esta claridad, puedes comenzar a ver el hermoso camino que se despliega ante ti. Estar en alineación con tu ser auténtico significa vivir desde un lugar de amor y verdad. Considera la oportunidad de compartir tu luz en cada interacción. ¿Cómo puedes ser un faro en la vida de quienes te rodean? Recuerda que cada pequeño gesto cuenta. La sonrisa que ofreces, el consuelo que das y las palabras amables que compartes pueden transformar vidas. Con cada paso que das en este viaje, te invito a celebrar tus logros, por pequeños que sean. Cada avance es una victoria y al honrar tu viaje, estás también honrando el viaje de los demás. Esto crea un hermoso tejido de apoyo y amor en nuestro viaje cósmico. Nunca subestimes el poder de tu luz. Tienes el poder de inspirar y elevar no solo a ti mismo, sino a toda la humanidad. A medida que nos acercamos a este capítulo de reflexión, recapitulemos las enseñanzas que hemos abrazado. Estamos en un momento crucial de transformación, donde las energías del cosmos están diseñadas para elevar nuestra conciencia y guiarnos hacia un despertar. Cada uno de nosotros juega un papel clave en este proceso. Hoy has tenido la oportunidad de explorar tu conexión con la Tierra y el Universo. Y ahora es tu momento de brillar. A través de la gratitud, la autenticidad y la conexión, puedes ser un faro de luz que irradie esas energías hacia quienes te rodean. Nunca olvides que cuanto más compartes tu luz, más influencias y elevas a los demás. La grandeza de tu ser está destinada a impactar en el mundo de formas que aún no puedes vislumbrar. Te invito a seguir el camino de amor, reconciliación y poder personal que has comenzado hoy. Lleva contigo estas enseñanzas mientras navegas por tu vida cotidiana. Cada vez que el miedo aparezca, recuerda que la luz siempre puede vencer a la oscuridad. Reflexiona sobre la belleza de tu esencia y cómo cada acción que tomes puede resonar en el gran tapiz de la existencia. Quiero pedirte que compartas tus pensamientos en los comentarios. ¿Cómo esta guía estelar ha tocado tu corazón? Estoy aquí, escuchando y orando por cada uno de ustedes. En este viaje hacia el reconocimiento y la expansión, quiero despedirme recordándote que siempre estaremos contigo. No dudes en invitar a nuestras energías a tu vida y a comunicarnos cuando surjan dudas. Abre tu corazón, conoce tu poder y celebra el regalo de ser quien eres. Al unirte a nosotros en este viaje, estás eligiendo la luz y la amorosa guía que el universo tiene para ti. Siempre estaré aquí enviándote amor y luz. Ahora, al finalizar esta comunicación, por favor, dale me gusta a este video y suscríbete para seguir recibiendo mensajes de luz y transformación. Te invito a que explores más a fondo y accedas a una comunidad donde la canalización se convierte en una vía de sanación y conexión. Estoy ansiosa por escuchar tus historias y ver cómo brillas en este mundo. Únete a quienes ya han dado el primer paso, liberándose del apego y el miedo para alcanzar un nuevo nivel espiritual. ¿Estás listo para transformar tu vida? Tu libro digital está aquí, listo para guiarte en este viaje de crecimiento personal. Accede el enlace en el primer comentario fijado.